Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Saavedra y a nombre del Instituto de Cultura del Municipio voy a presentarles Mexicanas Conociendo Nuestro Folclor. Leo de la Rosa nos presenta ocho trajes típicos de ocho estados de nuestra República Mexicana. Estos trajes son portados por ocho hermosas y destacadas bailarinas de Chihuahua. ¿Quién mejor que ellas para portar con belleza y orgullo los trajes típicos de nuestra nación? Oaxaca, región del Istmo de Tehuantepec. El traje de Tehuana es de los trajes regionales mexicanos, uno de los más conocidos y admirados por el mundo entero. Corresponde a las mujeres de la etnia zapoteca, que habitan en el Istmo de Tehuantepec. Lo usan tanto las tehuanas como las juchitecas, sobre todo en sus fiestas civiles y religiosas, y por ello se dice que es un traje vivo. El traje está caracterizado por flores, especialmente rosas de colores llamativos, bordadas en el huipil y en lenagua. La tela de lenagua va desde una tela de tipo satín o de terciopelo, típicamente negro, lienzos de lenagua con holán de almidón y bordes estrechos y rectos. La joyería que acompaña al traje es esencial, el cual es integrado por ahogadores hechos de filigranas o de monedas de oro, aretes, anillos, pulseras y arracadas. El origen del bordado en el traje de Tehuana proviene del Mantón de Manila, capital de la antigua colonia española de Filipinas, el cual, a su vez, tiene su antecedente en China. La técnica de los bordados en seda fue retomada en Andalucía, donde estas alegorías se cambiaron por motivos florales, que son los que influyeron directamente en la elaboración del traje de Tehuana. Además de ello, se introdujeron los holanes, provenientes de Holanda, de ahí su nombre, para darles mayor elegancia al traje. El resplandor que se usa como tocado en la cabeza de la Tehuana y accesorio de adorno muy especial para ceremoniales y fiestas de suma importancia para la comunidad, representa el resplandor del Itzmo de Tehuantepec y pretende focalizar la atención en el rostro y resaltar la belleza de la mujer itzmeña. Esto ha sido todo por hoy. El Instituto de Cultura de nuestro municipio agradece su presencia y desea que esta cápsula haya sido de su agrado. Es la muestra muy pequeña de nuestro folclor, pero que en su conjunto es de una riqueza incomparable, que en el marco de las Fiestas Patrias estamos tratando de ofrecerles a todos ustedes. Muchas gracias.